Observe como este irresponsable conductor expone la vida de este niño al transportarlo en una moto lineal sin ningún tipo de cuidado por su integridad. En las imágenes se puede apreciar que el adulto lleva al menor de edad en la parte trasera de la moto, confiando únicamente en la aparente fuerza que tiene el menor para sostenerse, sin siquiera portar un casco de protección. Usted también puede denunciar este tipo de hechos enviando sus videos a nuestro WhatsApp 976-630045.